Ok, todos bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me preguntan mucho y les voy a tratar de dar la mayoría de tips que yo pueda. Lo que me ha servido a mí, lo que le ha servido a mi equipo. Este sentido, este tema de reclutar es algo muy personal me parece a mí. Es algo que pienso que a veces lo sobrepensamos y lo sobrecomplicamos y por eso es que bastantes de nosotras a veces nos sentimos estancadas o frenadas o como ustedes le llamen. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito. Lo principal, lo número uno para poder reclutar, para poder vender este producto, para poder hacer este negocio es creértelo tú misma. Creer en las redes de mercadeo, network marketing. Creer que esto te sirve. Creer en la compañía. Creer en los productos y creer en ti misma. Si tú estás aquí adentro y estás como que, ¿será que esto sí sirve? ¿Será que no? ¿Será que el champú es bueno? ¿Será que no? ¿Será que yo de verdad gano todo ese dinero? ¿Será que no? Ya ahí estás frenándote y echando 10 pasos para atrás. El primer paso, número uno, se lo tienen que creer. Ahora, yo sé que están diciendo, bueno, tú te lo crees por donde tú has llegado, pero no, chicas. Cuando yo empecé, que no tenía nada, que no tenía éxito, que mi Oprah era nueva, o sea, tampoco tenía éxito, yo me lo creí por unas cuantas historias de éxito que escuché, y yo dije, si ella lo pudo hacer, yo también. Ahora, vamos a hablar un poquito de las redes sociales, Instagram, Facebook, lo que ustedes usen. ¿Para qué son las redes sociales? ¿Para qué es que la gente va a Instagram? Para dos cosas, para aprender y para entretenerse, ¿ok? Bastante de nosotros aprendemos bastantes cosas por Instagram, por lo menos yo no veo el noticiero, o sea, cualquier cosa que yo me entere es por Instagram. Y también para entretenerse, uno mira ahí que si la gente es famosa, lo que está haciendo la otra persona, o sea, para aprender y para entretenerse. Entonces, siempre que ustedes estén posteando, tienen que preguntarse, ¿yo estoy dando eso? ¿Yo estoy entrenando? ¿Yo estoy enseñando? ¿Yo estoy entreteniendo? ¿Qué es lo que tú le estás brindando a la gente que te está siguiendo? No me importa si tienes cinco seguidores o si tienes cincuenta mil. Esos cinco están siguiéndote por una razón, y nuestro trabajo es cumplir el propósito de tener las redes sociales. Entonces, número uno, sé tú misma y conócete a ti mismo. Deja de tratar de ser alguien que no eres. Nadie va a relacionar contigo. La belleza de este negocio de este mundo. Hay alguien que ha dicho, abarro, no te puedo quitar el mute. No te puedo poner el mute, perdón. Ok, creo que ya. ¿Dónde estaba? Ok, si tú tratas de ser otra persona, nadie va a relacionar contigo. La belleza de este negocio, de esta vida, de quien tú eres, es que todos somos diferentes, y todos tenemos algo diferente que brindar. Entonces, es muy importante que a uno entrar a un negocio como este, que uno se acuerda que tú eres tú misma. Yo soy Joana, soy diferente a la persona al lado mío, tengo diferentes creencias, hablo diferente, me visto diferente, todo diferente. Yo no me voy a perder yo misma por tratar de ser otra persona. Que en el camino uno puede mejorar, sí. Yo he mejorado ciento cincuenta por ciento. Yo he crecido, me he vuelto en una mejor persona, en una mejor versión de yo misma. Pero yo no he tratado de volverme en otra persona, en otra persona, de actuar como otra persona. Tienes que conocer el valor que tú aportas y lo que tú tienes que ofrecer, ¿ok? ¿Y cómo no hace eso? Piensa en las cinco cosas que te hacen a ti. Las cinco cosas que, si yo pienso en ejercicio, yo voy a pensar en ti porque tú haces mucho ejercicio. Si estás aquí pensando como que, no, yo no sé cuáles son las cinco cosas que hablan de mí, pregúntale a las personas más cercanas a ti, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, mira, cuando tú piensas en Joe, ¿qué piensas? Número uno, yo soy súper familiar, yo siempre quiero estar con mi familia, todo es familia, eso es una cosa. Mi hijo, me gusta trabajar. ¿Qué te gusta a ti? Hacer ejercicio, comer saludable. ¿En qué trabajas? ¿Eres profesora? ¿Eres doctora? ¿Te gusta viajar? ¿Estás planeando una boda? ¿Estás embarazada? ¿Estás tratando de bajar de peso? Piensa, ¿cuáles son las cosas que te definen a ti ahorita? Y eso puede cambiar con el tiempo, pero ahorita mismo, ¿cuáles son las cinco cosas principales que te definen a ti, que siempre estás hablando, que siempre estás pensando en eso? Esas son las cinco cosas en las que tú te vas a enfocar. ¿Ok? Aquí tengo unos ejemplos. Fitness y bienestar. Puedes educar cómo hacer ejercicio, cómo cocinar comida saludable, cómo mantener a tu familia saludable, manualidades, trucos, recetas. Si te gusta hacer cosas tú misma en la casa, yo para eso no sirvo, si yo nunca voy a postear eso. Sentido de la moda, si te gusta, compraste ropa nueva, ponte la ropa nueva. De pronto no tienes dinero para comprar ropa nueva, pero puedes poner inspiraciones. Mire qué lindo este outfit, mire qué lindo estos zapatos nuevos. Decorar en decoración interior, si te gusta la fotografía, todo. Si te gusta crear contenido, ¿cómo creas este contenido? Entonces, de verdad, paren de enfocarse en lo que están haciendo las otras personas y enfóquense en qué yo soy buena y qué yo puedo ofrecer. ¿Ok? Piensa. Cuando alguien viene, cuando alguien viene a tu plataforma, ¿qué tipo de valor, qué tipo de conocimiento están agarrando de ti? ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes dar consejos? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes enseñar? ¿Cómo tú puedes conectar con alguien? Cuando yo empecé y yo no tenía muchos seguidores, mi cosa número uno para conectar con las personas era mi hijo. Conectaba mucho con mamás. En ese entonces, él estaba apenas aprendiendo, no aprendiendo, empezando a comer comidas suavecitas. Yo siempre que veía a una mamá, dice, ¿qué le estás cocinando? ¿Cómo lo cocinas? ¿Qué tal le cayó? ¿Tu niño durmió toda la noche? Esa era mi forma de conectar con alguien, con mi hijo. Todas tenemos formas diferentes. Ahora, cuando tú sabes quién tú eres, eso te va a dar a ti la confianza para poder publicar. La forma en que te diferencian entre las otras chicas de Monat y chicos de Monat. Hay muchas personas vendiendo Monat, hay muchas personas vendiendo el mismo producto, muchas personas ofreciendo la misma oportunidad de negocio. ¿Qué es lo que te va a hacer a ti diferente? Cuando tú tengas eso claro, vas a tener la confianza del mundo para postear, para hablar, para hacer lives, para tomarte fotos y no te vas a sentir intimidada por otras personas que hacen el mismo negocio. Acuérdense lo que yo siempre les digo, el punto final no es vender el champú, porque el champú lo pueden coger de mil personas. El punto final es venderte a ti. ¿Por qué tú quieres que ellos entren contigo? ¿Por qué merecen entrar contigo? ¿Qué tipo de mentora eres tú? ¿Qué tan serio estás tomando este negocio? ¿Ok? ¿Qué más? Ok, piensen, las redes sociales es algo tan gigante, algo que yo antes se los prometo que yo no tenía experiencia, no sabía cómo usarlas, no tenía los seguidores, nada, 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 nada. Pero es algo que de verdad está cambiando el mundo. Piensen en la familia más popular ahorita, quiénes son las Kardashians, o las amas o las odias, pero todo el mundo las conoce. ¿Y qué han hecho ellas? Ellas han revolucionado lo que es la internet, lo que es social selling, lo que son las ventas por internet. Ellas tienen perfumes, tienen maquillaje, tienen ropa, tienen fajas, el show de televisor, y todos los días nos están vendiendo algo, y uno no se da cuenta porque ellas hacen los productos que ellas están vendiendo parte de su vida. No es como que, miren, compren mi maquillaje. No, ellas usan su maquillaje, le mandan el maquillaje a toda la gente famosa para que la gente lo use y lo postee. Entonces, yo siempre pienso en ellas y digo, wow, ellas también eran unas normales hace muchos años, y miran a dónde han llegado porque han sabido usar, sabido, whatever, supieron cómo usar las redes sociales, ¿right? Supieron cómo conectar con la audiencia, hacer las preguntas, hacer que las personas que las estaban viendo se sintieran especiales. Y, ok, olvidémonos de las Kardashians, vamos a hablar de mí. Eso es algo que yo hice, y si ustedes me han escuchado hablar antes, yo siempre voy a decir la misma cosa. Yo hasta le dije, Marían, voy a hacer esta llamada, pero siento que siempre les digo lo mismo porque es la verdad. Primero que todo, si fuera una mentira, no me la acordaría. Es la verdad y es lo que me sirvió a mí. Chicos, cuando yo empecé, mi Instagram era privado, entonces lo hice público para Monat, los seguidores que tenían eran como 900, mil, 900 o mil, o 900 mil, y era mucha gente que yo tenía años que no hablar, yo era súper antipática, no mucha gente gustaba de mí, no tenía la mejor reputación en high school, en bachillerato, se los prometo. Cuando yo empecé a postear, número uno, perdí como 200 seguidores, y número dos, nadie me hablaba, nadie me mandaba mensajes porque decían, ajá, y esta de dónde vino, y esta que se cree, pero desde el primer día, es que ojalá yo pudiera ir a buscar mis historias, yo empecé a hablar como si yo fuera la mejor blogger que tenía en Miami, como si todo el mundo me hiciera preguntas, por la simple razón de que yo me lo creía, que el otro día hasta Bianca me mandó un video de una muchacha diciendo que, ay, cuando uno pretende que es blogger y el esposo la mira porque Ángel, mi esposo me decía, ¿quién te está preguntando? y yo, nadie, pero no importa, yo decía, ay, para compartirles donde me hice las uñas, para compartirles donde le compré estos vasitos a Mateo, pedí ayuda, ¿cómo puedo hacer esto? Nadie me contestaba, yo decía, gracias por todas las respuestas, lo pude hacer, o sea, me hice una historia que yo misma me la creí, y en el día de hoy es realidad, el día de hoy a mí me entran más de 300 mensajes al día, pero ese no fue el caso hace dos años, o sea, acuérdense que yo llevo dos años creciendo esta página, dos años posteando todos los días de mi vida, ¿ok? Hasta en el hospital, hasta enferma, hasta brava, hasta en Navidad, todos los días, yo cuando empecé este negocio, y dije, si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer correcta, y la cosa, una de las cosas principales, número uno, es la consistencia, la consistencia en tu negocio, la consistencia en lo que tú haces cuando nadie te está mirando, y la consistencia que tú haces donde la gente te puede ver, y que es las redes sociales, el otro día yo estaba hablando con una chica mía, y yo le dije, tú no estás trabajando, yo entro a la página de ella, hay un flash sale, ella no ha posteado nada, pasan dos días, no postea nada del negocio, postea algunas cositas de su vida, pero nada del negocio, y ella me dice, yo te prometo que sí, hago 20 llamadas al día, y yo, de pronto es verdad, pero si yo soy una potencial, y yo entro a tu página, yo no sé que tú vendes Monat, o bueno, obviamente sé que vendes Monat por tu bio, pero tú no has puesto nada de Monat, no has puesto el flash sale, no has puesto de tu equipo, qué bueno que estés haciendo 20 llamadas, pero y el público de afuera, lo que las personas de afuera, tienen que ver, ok, entonces la consistencia es muy importante, si tu contenido, no te estimula a ti mismo, no te llama la atención a ti misma, ¿cómo tú pretendes que le llame la atención a otra persona? ok, ahora, cuando se trata de hacer, ¿cómo se dice eso? los flyers, el contenido en Instagram, hagan su propio contenido, ok, hay aplicaciones como TESA, Unfold, y Word Swag, aplicaciones que yo antes no sabía usar, que yo le rogaba a Bianca, que me hicieran mis cosas, porque yo no soy creativa, y me tocó aprender, y hasta el día de hoy, para hacer una cosita, me toma, digamos, una hora, y ella lo hace en 10 minutos, pero, o sea, no es mi fortaleza, pero lo tengo que hacer, acostúmbrense a hacer su propio contenido, no hagan screenshot, y copien el contenido de otra persona, número uno, es falta del respeto, porque esa muchacha, se demoró no sé cuánto tiempo haciéndolo, número dos, no es quien tú eres, y número tres, si tenemos seguidores en común, van a decir, Dios mío, pero esta gente, todos copian lo mismo, ya entonces se vuelve como una, un sales job, un trabajo de venta, compra este shampoo, este flash sale, ya no se vuelve personalizado, ok, entonces, no traten de hacer el contenido perfecto, como el de la persona que más admiras, hazlo hecho, como te salga a ti, como te describa a ti, lo que tú puedas hacer, y poquito a poquito, te vas a, vas a ser mejor, pero siempre que todo tu contenido tenga, sea con intención, sea unique, único, sea tuyo, ahora, a ver aquí mis notitas, ok, tienes que saber, a quién tú quieres reclutar, ok, tienes que saber, quién es tu market partner ideal, quién va a relacionar contigo, por lo menos yo, llamo la atención a muchas mamás, yo tengo algunas chicas en mi equipo, que son estudiantes de 18 años, las tengo, y las quiero, y son súper buenas, pero eso no es mi, mi mercado que siempre me viene, entonces, tú tienes que saber, a quién tú le estás hablando, ok, no te puedes tratar de complacer a todo el mundo, porque así no es, hasta, o sea, yo me comparo, yo y mi upline, somos dos personas completamente diferentes, yo y mis downlines, somos diferentes, todas atraemos a personas diferentes, entonces, a quién tú le quieres hablar, tú le quieres hablar a las influencers, le quieres hablar a las mamás, a las dueñas de negocios, a las estudiantes, a las super feed, a las que viajan, a quién tú le quieres hablar, y enfócate en ese tipo de persona, ok, no que un día yo vaya a tu página, y estés, tú sabes, hablándole todo lo de las mamás, y mañana, estoy buscando estudiantes, y tú ni siquiera eres estudiante, no dejen que la desesperación, les dañe su ética de trabajo, ok, también, a quién tienes acceso, ok, mucha gente me dice, ya yo cerré mi mercado caliente, yo le digo, eso es imposible, si yo llevo dos años, y yo todavía no he cerrado mi mercado caliente, tú que llevas tres meses, no lo has podido cerrar tampoco, a quién tienes acceso, qué significa eso, ok, de pronto tú conoces a tu vecina María, ya tú le preguntaste a María, María dijo, que no está interesada, pero pregúntale a María, María, yo sé que tu hija, o tu amiga, o tu hermana, María, ¿quién tú me puedes recomendar, que tú piensas, que de pronto esté interesado, en un ingreso extra, o que esté interesada, en cambiar los productos, ok, de pronto tú no conoces, ni a la hija, ni la hermana, ni a la tía de María, pero conoces a María, y a pedirle, ese, ese, referido, ya tienes acceso, a tres personas nuevas, y para mí, eso es mucho más fácil, que tratar de ir, a mandar mensajes fríos, a gente que literalmente, no conoces, sí, estas tres muchas vachas, tú no las conoces, pero le puedes decir, mira, tu tía María, me dio tu número, tu amiga María, me dio tu número, entonces, ¿a quién tienen acceso a ustedes? no se frenen, no se frenen, solo con la primera persona, que les dijo, que no, también, conozcan, digamos yo, si les estoy hablando a las mamás, tienes que conocer, qué es doloroso para ellos, cuál es su mayor problema, cómo quieren sentirse, ok, si tú no sabes eso, entonces, tienes el target equivocado, tienes la persona equivocada, yo sé que las mamás, lo importante, bueno, para la mayoría de nosotros, lo importante es nuestro hijo, nuestros hijos, cómo nos queremos, queremos sentir, como que estamos providing for them, le estamos, whatever, providing, le estamos dando, estamos ahí para ellos, estamos pasando tiempo con ellos, estamos siendo un buen ejemplo, los estamos criando, cuál es el mayor problema, para la mayoría de las madres, no pasar tiempo suficiente con los hijos, no poderle comprar las cosas, que los hijos quieran, porque a veces no tenemos el dinero, entonces, al yo saber esos sentimientos, porque yo soy mamá, yo sé cómo hacer sentir, a la persona que me está, viendo, si yo le estoy tratando de hablar, no sé, a una abogada, yo no sé los problemas de los abogados, yo no sé ellos cómo se quieren sentir, porque yo no soy así, entonces, si tú te encuentras que le estás tratando de hablar a alguien, y no sabes esto, tienes la persona equivocada, ¿ok? ¿Qué más por aquí? Ok, ahora cuando alguien te manda un mensaje directo, ok, o cuando tú le estás, tú estás hablando con alguien, para presentarle la oportunidad de negocio, escuchen esta frase y memorícen, memorícensela, vende el destino, no le vendas el avión, ok, véndeles el destino, no le vendas el avión, la mayoría de las personas, no necesitan saber todos los detalles, todos los ingredientes del producto, de dónde lo hicieron, que de dónde viene la botella, que el plan de compensación completo, que cada, cuándo, qué día te van a pagar esto, no, al menos de que ellos te pregunten, tú no se los digas, ¿por qué? por varias razones, número uno, mucha información los vas a asustar, ok, número dos, ni siquiera sabes si están interesadas, o interesados, y ya le mandaste tremendo párrafo, número tres, al momento que tú le estés hablando a alguien del negocio, ellos automáticamente están pensando, si yo me uno, yo voy a tener que hacer lo que ella está haciendo, so, si aquí viene, voy a hablar de Melanie Díaz, porque es la primera que veo en mi fotico, si me escribe Melanie, y me dice, yo tengo una oportunidad de negocio, que ofrecerte, whatever, yo enseguida pienso, ok, vamos a ver qué dice, y viene Melanie y me dice, mira, los ingredientes son, y el pago, yo estoy diciendo, o sea, si ahora yo me meto, con mi vida tan ocupada que tengo, me voy a tener que aprender los ingredientes, el pago, el calendario, no, 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 acuérdense, cuando tú le estás hablando a un potencial, esa persona te está juzgando, está diciendo, si yo me meto, yo voy a tener que hacer eso, por eso, si usted le está mandando mensajes fríos a una persona, ellos van a decir, si yo me meto a este negocio, me va a tocar mandarle mensajes fríos a esta persona, yo no voy a hacer esto, entonces, véndele el destino, no le vendas el avión, ¿a qué me refiero con el destino? Una historia, un sentimiento, una experiencia, ok, eso es lo que vende, si yo ahorita les cuento a ustedes una historia, o les hago una explicación de algo, ustedes se van a acordar de la historia y no de la explicación, así también son sus potenciales, son todo el mundo, acuérdense que sus potenciales son personas normales, tú y yo, no son extraterrestres, no son animales, no son diferentes, entonces hay que hablarles como persona normal, como tú me hablaras a mí, por eso cuando las chicas me dicen, Joe, alguien me preguntó que se trata de mi negocio, ¿qué le digo? y yo me quedo como que, ok, si tú estás en la calle y alguien te pregunta, ¿qué se trata tu negocio? tú le vas a decir, espérate, déjame llamar a Joe a preguntarle, no, tú le respondes lo que estás haciendo, entonces lo que ustedes tienen que practicar, es en sentirse cómodas, hablando del negocio, ok, lo que yo siempre digo, que creo que ya muchas de ustedes se lo tienen memorizado, porque es lo único que yo digo, cuando a mí primero me preguntan sobre el negocio, bueno, hay diferentes conversaciones, right, pero, para decirles unas cuantas versiones, I guess, si alguien a mí me pregunta, si es una persona extraña, y me preguntan, hola Joe, estoy interesada en el negocio, la primera cosa que yo le respondo, es, hola, ¿cómo estás? me encantaría decirte más sobre el negocio, ¿qué tú haces ahora? ok, no le dije nada, la mayoría de ustedes dicen, hola, ¿cómo estás? trabajo para Monata, es la mejor compañía del mundo, ¿vendemos productos? no, yo le digo, ¿qué tú haces? quiero saber un poquito de ella, no la conozco, es una extraña, ¿dónde trabaja? y mientras quiera me responde, yo voy a su Instagram, y miro, la foto, es lo que postea, es mamá, es qué hace, ok, a ella me decirme, eh, mira, soy profesora, pero ahora por COVID, no estoy trabajando, y estoy en la casa sin hacer nada, y necesito generar ingreso, yo le digo, perfecto, siempre relaciona con la persona, ok, si tú misma, no puedes relacionar con la persona, porque no relacionas, o no te pasó, o no te sientes igual, estoy casi segura que alguien en tu equipo lo ha sentido, si tú no puedes relacionar, ay, así mismo era mi amiga María, ok, pero digamos esto profesora, yo le voy a decir, sí, te entiendo, me imagino eso como debe estar, horrible, que mucha gente perdió sus trabajos, pero lo bueno es que tienes bastante tiempo, para dedicarle a este negocio, para decirte un poquito de lo que yo hago, nosotros somos una compañía de redes de mercadeo, promocionamos productos veganos, anti envejecimiento, para el cabello, y para la piel, los productos son espectaculares, y la forma en que hacemos dinero, es vendiendo los productos, y creciendo un equipo, tú haces esto de tu celular, de la forma que te sientas más cómoda, esto es algo que tú piensas que puedes hacer, o esto es algo que te interesa, o cómo te suena eso, no les dije el nombre de la compañía, no les dije los premios que nos hemos ganado, no les dije los ingredientes, no les dije cuánto cuesta el paquete para entrar, no les dije nada, les dije lo básico, qué son los productos, cómo haces dinero, vendiendo los productos, y creciendo un equipo, te interesa, ¿por qué? porque ahí yo le abro la puerta, para que ella me haga las preguntas, que ella quiere saber, algunas personas no les interesa, cuántos años lleva la compañía abierta, algunas personas no les interesa, cuánto cuesta el paquete, algunas personas quieren saber, si hay una multa, o sea, deja que ellas te pregúntenos, que ellas quieren saber, y así tienen una conversación genuina, no tú tumbándole toda la información, encima a una persona, por lo menos yo, yo soy el tipo de persona, y yo sé que bastantes de ustedes, que no son como yo, porque yo soy un poquito despistada, pero, si yo te escribo, yo te digo, mira María, quiero comprar este lápiz, que tú estás vendiendo, y tú me respondes, ok Joe, el lápiz fue hecho en Europa, hace 10 años, y te dura 3 días, ya tú ahí perdiste mi venta, porque yo no te dije, que me hablaras del lápiz, yo te dije, quiero comprar el lápiz, ahí tú me hubieras dicho, ok Joe, el lápiz cuesta 15 dólares, como quieres pagar, entonces, hay que darle a la persona, lo que ella o él quiere saber, ok, a ver, a ver, acuérdense que una mente confundida, siempre va a decir que no, ok, una mente confundida, siempre va a decir que no, ¿qué significa eso? que nosotros, los seres humanos, a veces somos perezosos, a veces nos da pena admitir, que no entendimos algo, y entonces, en vez de decir, ay, me lo puedes volver a explicar, es más fácil decir, no, no estoy interesada, gracias, por eso es tan importante, hacer preguntas, y, y crees que, crees que puedes hacer esto, no, es que no tengo tiempo, cuéntame, ¿por qué crees que no tienes tiempo? cuando yo empecé, yo tampoco tenía tiempo, pero este negocio, me ha ayudado a tener tiempo, o acabo de empezar, pero conozco a una chica, que tenía tres trabajos, y gracias a este negocio, solo tiene un trabajo, yo le cuento a las personas, cuando yo empecé, básicamente era mamá soltera, porque mi esposo estaba trabajando, casi que 24 horas al día, tenía mi compañía de bodas, estaba planeando bodas, y asistiendo a reuniones, me tocaba cocinar y limpiar en la casa, que yo ni siquiera sé cocinar y limpiar, y estaba tratando de crecer este negocio, o sea, yo tampoco tenía tiempo, pero por eso mismo fue que lo hice, porque la belleza de esto, es que tú puedes trabajar desde tu teléfono, que te puedes levantar a las 5 de la mañana, y ver videos de entrenamientos, y después levantas a tu hijo a las 6, que después de que tu hijo se duerma a las 8, puedes ponerte a ver las llamadas, ¿ok? Dig a little deeper, como que busca un poquito más, habla con las personas, conócelas, no las trates como un número, esta potencial me dijo que no, next, ¿por qué te dijo que no? Yo siempre pregunto, y solo quiero saber, ¿por qué no piensas que esto es para ti? ¿O por qué no piensas que puedes hacer esto? Pero, como yo soy tan real, la gente recibe eso de mí, ellos saben que yo no estoy desesperada, para que entren a mi equipo, sino que genuinamente, quiero saber, por qué ellas piensan que no pueden hacer esto, o por qué, cualquier excusa que me den, ¿right? Entonces, la gente siempre se está preguntando, ¿cómo esto le puede beneficiar, beneficiar a ellos? ¿Ok? ¿Qué puede hacer esta compañía por mí? Es lo que una persona siempre se está preguntando, pregúntate a ti misma, ¿tú le estás respondiendo esto? Tú le estás diciendo que esta compañía le puede, no sé, pagar la deuda que tienen, le puede ayudar a pagar el daycare del hijo, si el hijo necesita el daycare, le puede ayudar a dejar que su esposo, que está enfermo, no trabaje 20 horas, o sea, por eso hay que conocer a las personas, para decirle, esto es lo que esto puede hacer por ti. Las conversaciones con tus potenciales, son muy especiales, muy distintas, y muy únicas. ¿Por qué? Porque todas tus potenciales son diferentes, todas las conversaciones empiezan diferentes, y todo se trata de un tema diferente. Por eso yo entiendo cuando ustedes mandan el mismo mensaje a 50 personas, o la misma respuesta, alguien te preguntó, cuéntame la misma respuesta a 50 personas, chicos, esto toma un poquito de trabajo, un poquito de tiempo, un poquito de corazón, un poquito de pensar, de verdad, tú le estás tratando de cambiar la vida a alguien, con un mensaje que copy and paste a 50 personas, no se la vas a cambiar. Y por eso es que la gente se une con personas que ven que, como que we care more, que le brindamos más confianza, que hablamos un poquito más con ellos. A ver, siempre pregúntate, ¿qué problemas están tratando de resolver? ¿Qué beneficios buscan? Si le gusta, ahorita Mariana un poquito más, un poquito después va a hablar sobre las cuatro, los cuatro colores de las personalidades, pero de pronto buscan una comunidad, de pronto es una mamá que está deprimida en la casa, que es solo mamá, hijo y quieren amigas, de pronto necesitan un carro, nunca han tenido un carro en su vida porque no lo pueden pagar, de pronto necesitan el dinero, la libertad, entonces, ¿qué está buscando esa persona? Y ahí siempre hagan el énfasis, no sé cómo se dice, énfasis, en el resultado final, puedes ganar dinero mientras que duermes, ¿ok? Obviamente eso no va a pasar al principio, pero vamos a pensar a seis meses, a un año, a dos años, chicas, yo no hago eso y espero que si ustedes me siguen, saben que yo no hago esto, pero yo puedo pagar mi teléfono por una semana y esa semana entera yo voy a estar ganando dinero, y mucho dinero, porque he construido esto, entonces también véndele el sueño a largo plazo, dile, ¿qué es el punto de este negocio? Hacer dinero mientras que duerme, hacer residual income, no preocuparte de que el día de mañana, si viene otra corona, te sacan del trabajo, no preocuparte que si Dios lo quiere, algo le pasa a alguien en tu familia, tú no tienes que pedir trabajo, no preocuparte de que si vas a pasar tu tarjeta en Publix, no tienes dinero, hábrenle a las personas con consentimiento y con emoción, y si ustedes nunca han pasado por nada que lo dudo, entonces digan las historias de otra persona, pero sin historias no se vende nada. A ver qué más, ok, cásense con el proceso y divorciense de los resultados, ok, ¿qué es eso? El proceso es, ¿cuál es tu meta? Llegar a S.E.D., llegar a M.B.C., poder pagar la deuda, poder ayudar a tu esposo, ayudar a tus padres, no sé, ¿cuál es tu meta? Cásate al proceso, los resultados son toda la gente que te dice que no al principio, divorciate de eso, ok, divorciate de los no, divorciate de que nadie quiere unirse a mi equipo, hoy mandé 50 mensajes, 50 personas me dijeron que no, mira, como si te dicen no 5.000 personas, tú tienes tu propósito y tu meta clara, y tú vas a seguir, ok, ¿quién fue que dijo, en una llamada que hice entre ayer y hoy, que he hecho tantas, no me acuerdo, alguien dijo, si a mí me dicen hoy que me va a tomar 5 años para llegar a S.E.D., yo me espero los 5 años, porque si cuando llego a S.E.D., voy a estar ganando ese montón de dinero, 5 años, ok, pero imagínate en un trabajo normal que te demora 20, 30, o a veces, nunca vas a llegar a lo que esta compañía te puede brindar, entonces, cásate con el proceso, divorciense de los resultados temporarios, de los no, de los no, de los no, muchas, muchas, la mayoría de las personas que me han dicho no a mí, o están en mi equipo, o están en el equipo de otra persona, pero siempre terminan volviendo, ¿qué más? A ver, la persona que quiere saber, no sobrepienses la respuesta, como ya les dije, y, ok, bueno, eso lo dije también, si ustedes están haciendo la conversación muy complicada, los van a perder, ok, ahora el seguimiento, muchas personas me dicen, yo, ¿cuándo hago seguimiento? ¿cómo le vuelvo a escribir? O sea, son preguntas que, es sentido común, ok, tú no le vas a escribir a una persona, cinco veces en un día, no le vas a escribir todos los días por una semana, sé consciente, a ver, ¿a qué horas no me respondió ayer? ¿en qué quedamos? Si te dijeron, si yo, cuando llegue a la casa, me voy a inscribir, llegaron a la casa, son las diez de la noche, no te han escrito, mañana, al siguiente día, como a la una, mira, ¿cómo estás? Quería hacer seguimiento, ¿pudiste inscribirte? ¿o tienes alguna pregunta para ti, para mí? Déjame saber, en seguida que te inscribas, te voy a agregar al grupo de entrenamiento, dile algo así como que ya ellos sepan, wow, ella está esperando que no me inscriba, para agregarme un grupo. Si estás haciendo seguimiento, alguien que te dejó en visto, digamos que tú mandas tu mensaje, nunca te respondieron, si le mandaste el mensaje hoy, mañana no le vayas a decir, hey, ¿viste el mensaje de ayer? Obviamente, o no lo vieron, o se lo olvidó, te están ignorando. Espera una semana, dos semanas, o algo exciting, algo emocionante para contarles, por lo menos, ahora con lo que tenemos del viaje de Las Vegas, es una perfecta oportunidad para hacer seguimiento con todo el mundo. Mira, Joe, yo sé que habíamos hablado de esta oportunidad, y en ese entonces estabas muy ocupada, o no te interesaba, o no tenías el dinero, o cualquier excusa que te hayan dicho, pero, hoy pensé de ti, porque la compañía tiene muchos incentivos este mes, siempre vamos a un viaje gratis, y si te unes este mes, puedes calificar el primer mes gratis, gratis, todas nosotros tenemos que calificar cinco, tú por unirte, solo tienes que calificar cuatro, dime qué piensas, estoy aquí para ayudarte, hacer seguimiento con, o sea, con todo, cada vez que den un incentivo, ustedes le escriben y le preguntan a sí mismo, recto, directo, como si me estuvieran preguntando a mí, como si le estuvieran preguntando a su mamá, a su amiga, ¿ok? Entonces, reclutar es, es súper importante en este negocio, la verdad, porque tú puedes vender un millón de dólares en producto, y vas a ganar comisión en esos millones de dólares, pero si quieres subir de rango, si quieres subir en el plan de compensación, necesitas un equipo, entonces tienen que aprender, esto fue algo que a mí me ayudó mucho, especialmente cuando yo empecé a reclutar en persona, porque ya mi Instagram por un rato, como que se, ya nadie me escribía, entonces yo dije, bueno, me toca ir de salir a hablar con la gente, y yo para eso no sirvo mucho, pero me tocaba hacerlo, porque no iba a parar de crecer, entonces, yo dije, bueno, voy a parar de ver a cada persona, a cada conversación, como un potencial, como un signo de número, porque tú ver a esa persona como un potencial, ya te entran los nervios, empiezas a sudarse, te olvides lo que vas a decir, porque la vez como que, si lo hago mal, no se va a unir a mi equipo, olvídense de las potenciales, del reclutar, empiecen a ver a todo el mundo como una oportunidad, como una oportunidad de compartir, a quien tú puedes ayudar, de pronto en esa conversación, ellas te pueden ayudar algo a ti, o tú aprendes algo de ella, cuando yo empecé a pensar, cuando yo empecé a pensar así, me llegaron tantas market partners, porque ya yo no sentía ese miedo, ese miedo instantáneo, de que voy a hablar con esta persona, enseguida tú te metes a la cabeza, van a decir que no, porque 50 me han dicho que no, y no, 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 yo empecé a salir, al parque con Mateo, todos los días lo llevaba al parque, lo empecé a llevar a una cosa de sal, a todos lados, y empecé a hablar con las personas, y empezaba a conocer, y empezaba a conocer, cosa que no es de Joe, Joe no habla con nadie, si no le hablan, o sea, yo no soy muy friendly, me da mucha pena, pero yo dije, tengo que salir de esta zona de confort, y yo empezaba, ay qué lindo tu hijo, cuántos años tienes, siempre le metía por los hijos, o sea, yo le debo mucho de mi éxito a Mateo, ay mira mi hijo, ay que están jugando juntos, hasta le preguntaba, dame tu número, para la próxima vez que vengamos, vengamos juntas, nunca, nunca le hablé del negocio así directo, al menos de que, por X o Y razón, empezaba la conversación, y ellos me preguntaban, de resto, era hablar, y tú qué haces, y cuánto tienes, y qué rico, y vives por acá, hace cuánto vienes acá, así, pero siempre me iba, del bendito parque, con un Instagram nuevo, o con un número de teléfono nuevo, siempre, no me podía faltar, ok, una vez, conocí a alguien en el gimnasio, y yo no tenía intención, de ofrecerle el negocio, o sea, obviamente sí, pero no así tan rápido, pero empezamos a hablar, y él me empezó a decir, ay, y el colegio de Mateo, yo dije, no, yo no quiero meterlo en colegio, me dice, ¿por qué? yo digo, porque quiero que sea homeschool, porque nosotros viajamos mucho, y yo quiero que él viaje conmigo, y como mi esposo no trabaja, mi esposo le lleva una atención, entonces miren todo lo que le dije ya, así que él me dijo, pero tú qué haces, no trabajas, viajas, no sé qué, yo le dije, ay no, yo la primera vez le ignoré la pregunta, y seguimos hablando, me acompañó al carro, y no sé qué otra cosa fue que le dice, y me dice, pero tú qué haces, yo le digo, ah, yo hago network marketing, ¿has escuchado de Monat? esa fue la única conversación en persona, que le mencioné la compañía, porque ya me lo preguntó dos veces, y a los dos días se unió a mi equipo, ok, pero el resto yo salía, conocía gente, hacía conexiones, le pedía el Instagram, le pedía el teléfono, y yo sabía que el segundo que ellas me empezaban a seguir, ya iban a ser mis market partners, porque yo lo que hago, lo hago muy bien en Instagram, todos los días hablo, todos los días comparto, todos los días enseño, y todos los días estoy vendiendo el negocio, sin que la gente se esté dando cuenta que estoy vendiendo el negocio, ¿por qué? Porque les estoy mostrando una historia que es verdadera mía, el día de hoy, pero el día de mañana puede ser tu historia, si tú eres consistente, ok, cosas tan simples que yo le digo a mis chicas como que, ay, es que no sé qué postear, si te estás tomando un café, que déjeme tomarme el café, porque ya son las seis y media y no voy a dormir, si te estás tomando el café, no pongas solo la foto del café, agrégale emoción a todo, so, digamos que estás corriendo para ir al trabajo, no sé, disfrutando mi café, yo sé que pronto ya no voy a tener que llevármelo to go, en el vaso plástico en el carro, o los sábados, qué rico se siente poder disfrutar este café, ya pronto lo voy a poder disfrutar todos los días en la cama, no sé, cosas así, denle sentido a su contenido, ok, no solo, ok, el café, qué rico, pero digamos, este, esta taza dice, I will, yo haré, creo que eso es lo que, whatever, yo pusiera una foto del café, y abajo pusiera, I will be a CD, yo voy a ser a CD, yo voy a ser exitosa, yo voy a ser mamá a tiempo completo, siempre aten su contenido, a su trabajo, a sus afirmaciones, a la compañía, a como ustedes se sienten, a donde ustedes van a llegar, ok, no siempre es, únete a mi equipo, únete a mi equipo, únete a mi equipo, porque todas estamos haciendo lo mismo, y se van a unir al equipo de otra persona, ok, entonces, si ya se les olvidó todo lo que yo dije, la única cosa que quiero que se acuerden, es que sean ustedes mismas, que sean genuinas, y que no sobrepiensen, lo que están hablando, tú puedes, todo el mundo puede, tú eres igual de linda, de fuerte, de inteligente, que yo, y que cualquier otra persona, no importa tu trabajo, no importa tu edad, no importa tu pasado, no importa si llevas un día en la compañía, o dos años, no importa si has metido 20 market partners, o una market partner, tú lo puedes hacer, pero si no crees en ti misma, si no crees tú misma en la compañía, nunca vas a poder convencer a otra persona, y no dejen que la gente piense, que están desesperadas o desesperados, la desesperación se siente así, chicas, ok, hola, ya te decidiste, ya te uniste, mucha gente me dice, yo tengo como 5 potenciales, que llevo 2 meses, y llevo, toda esta energía que te ganas, que te gastaste en esos 5 potenciales, que, o sea, claramente ahorita no están interesados, imagínate si lo hubieras gastado esa energía, en postear contenido diferente, hacer conversaciones diferentes, pedirle referidos a la gente, hacer lives en Instagram, ok, entonces no se enfoquen en lo chiquito, no se enfoquen en los nos, en las pérdidas, en las personas que le dicen que no, enfóquense en la foto grande, en el destino final, que todas van a poder llegar, entonces, antes de responder algunas preguntitas, que yo sé que la mayoría van a hacer, ¿cómo respondo esto? Y yo voy a decir, no sé, ¿cómo tú lo respondes? Pero antes de hacer eso, voy a quitarle el mute a Marianne, que ella va a compartir con nosotros, un poquito más sobre, las, las cuatro personalidades diferentes, hay un libro que son los cuatro colores, de las personas, bueno, ella va a decir el nombre del libro en español, porque yo me lo sé, es en inglés, pero te ayuda como que a entender que hay diferentes tipos de personas, hay diferentes, hay personas que les interesa el dinero, la personalidad roja, yo soy una roja, a mí no me importaba ni el viaje, ni las amigas del carro, yo necesito dinero, hay gente que le gusta los viajes, la comunidad, todo eso, entonces, bueno, Marianne nos va a explicar sobre eso, Marianne. Aquí estoy, ¿se escucha bien? Ok, bueno chicas, feliz tarde, feliz domingo, gracias por estar aquí conectadas con nosotras, y excelente todo, 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 absolutamente todo lo que ha dicho Joe, realmente, yo también manejo mi negocio, únicamente y completamente a través de las redes sociales, porque pues yo tengo una niña de dos años, se me hace imposible salir de tener contacto con el mundo exterior, y le he sacado el mayor provecho a las redes sociales, el consejo número uno es, no le tengan miedo a grabarse, no le tengan miedo a sus historias, porque nada va a pasar, nadie va a salir por esa cámara a hacerles nada, ni nada, lo peor que puede pasar es que las personas o salten las historias, o las dejen de seguir, y eso también me pasó a mí, entonces yo estoy leyendo por segunda vez, este libro, se llama, los cuatro colores de las personalidades, para multinivel, me parece, que todo el mundo, que esté haciendo este negocio, debe leerlo, todo, todo el mundo, y no una sola vez, muchas veces, ¿por qué? porque en este libro, el autor nos muestra, o nos detalla, sí, porque con muchos detalles, que cada persona tiene una personalidad diferente, y las, como que las muestra en diferentes colores, nuestro trabajo, es identificar la personalidad de la persona, que nosotros estamos prospectando, porque no vamos a prospectar, por prospectar, y ya, porque entonces no vamos a saber, qué le vamos a ofrecer, entonces como Joe dice, ok, la personalidad roja, es la personalidad del dinero, yo soy roja, 100%, y no significa, que no tenga más colores, pero esa es la personalidad, que predomina en mí, entonces, si ya tú conoces, mi personalidad, tú sabes, de qué manera puedes ofrecerme el negocio, la personalidad amarilla, es la personalidad de ayuda, que podemos usar, de nuestro negocio, para compartir con las personas, que son, que tienen este tipo de personalidad, y darle valor a nuestras historias, todas las donaciones, que ha hecho nuestra empresa, si ustedes no lo siguen, en la página de gratitud, está toda esa información, las donaciones, cómo ayuda a nuestra empresa, más personas, y eso, cuando ustedes comparten sobre eso, y les da valor a su contenido, ustedes están llegando a personas, que tienen este tipo de personalidad, no se trata, de ponerse a hablar, todo el día, del carro, por ejemplo, porque si de pronto, a mí no me interesa el carro, entonces yo, no le voy a prestar atención, a tus historias, pero, de qué manera organizo yo, mis historias, yo hago un calendario semanal, me organizo semanalmente, y me dispongo a hablar, cada día, de algo diferente, que le dé valor, a mi contenido, obviamente incluyendo, mi estilo de vida, pero por lo menos, si yo, mañana el lunes, quiero hablar del viaje, a las vegas, voy a hablar, que yo califique a dominicana, voy a hablar de lo rico, que es viajar, y de todas estas cosas, y puedo compartir historias, de personas, que ya han vivido el viaje, si yo no lo he vivido, eso le da contenido, le da valor, a tu contenido, la personalidad azul, es la personalidad, que es fiestera, que le gustan los viajes, que le gusta este tipo de cosas, entonces, ustedes pueden hacerlo, como yo lo hago, con un sharpie, con un marcador, por colores, para yo saber, para yo identificarme, la personalidad roja, es la del dinero, y que hago yo, cuando hablo, me refiero, a este tipo de personas, entonces, yo muestro, el carro, muestro, las historias de éxitos, por ejemplo, Joe, que está en el club del millón, esas cosas, cuando ustedes lo añaden, si ustedes no tienen una historia, así de grande, todavía hay que contar, les da valor, y la personalidad verde, es la persona, que le gusta, que tú le detalles todo, que le gusta investigar, es la persona, que se basa en la información, que te dice, ok, yo voy a investigar, y después te aviso, entonces, tienes que saber, identificar cada persona, para saber cómo hablarle, por eso es que, nosotros no mandamos mensajes en frío, por eso es que nosotros, primero creamos una conexión, con la persona, para conocer su necesidad, siempre trata, de conocer sus necesidades, yo al igual que Joe, trato de dirigirme, a mamás, porque mi cuenta, principalmente, antes de incluir Monat, en mi estilo de vida, mi cuenta principalmente, iba dirigida a mamás, entonces, yo compartía mucho contenido, de mamás, de alimentación, de lactancia, de todas estas cosas, entonces, yo trato de dirigirme mucho a eso, ¿por qué? Porque cuando yo le dije, que sí al negocio, yo estaba buscando como loca, algo que hacer en mi casa, antes de que se me acabara el tiempo, y tuviera que inscribir a mi hija, en un colegio, y tener que dejarla ahí, y luego tener que ir a trabajar, y luego, y toda esa locura, yo no quería eso, entonces, yo siempre comparto eso, entonces, siempre identifica tu avatar, y tu avatar, es la persona que tú quieres tener, en tu equipo, la persona que tú quieres para ti, y algo que me encantó, que una de estas llamadas, Joe comentó, es que, antes de tú identificar esa persona que tú quieres para ti, asegúrate de serlo tú primero, tú no puedes querer tener un market partner, para mí un market partner ideal, obviamente, es Joe, yo no puedo pretender tener a Joe en mi equipo, si yo no estoy haciendo el trabajo primero, entonces, eso es importante también, yo anoté en una, en algo que estoy leyendo, unos cinco puntos súper, súper cortos, que les recomiendo que tomen el apunte, que son cinco maneras de gestionar tu vida con éxito, porque me parece que, en la organización está la clave, yo soy cero excusas, en el sentido de que a mí nadie me tiene que venir a decir, no, pero es que no me da tiempo, no, ¿por qué? porque si tú te organizas, vas a tener unos resultados increíbles, entonces, número uno es, reserva una hora y media, cada domingo por la mañana, o por la noche, para prever, y crear, y planificar tu semana, esto les va a dar demasiado éxito, porque ustedes saben ya, de qué manera van a trabajar, en la semana, si ustedes crean su contenido, en las redes sociales, como lo hago yo, por ejemplo, que yo únicamente lo trabajo por las redes sociales, entonces, organizen su calendario, en base a lo que ustedes quieren compartir en la semana, hoy voy a hacer, mañana voy a hacer un live, y en el live, voy a hablar de un producto, si tú te identificas que tú necesitas atraer más VIP, entonces, habla de un producto cada día, las bondades de ese producto, número dos, importante la disciplina, de levantarte todas las mañanas, una hora antes, la mayoría dormimos mucho más de lo necesario, yo era una, que, o sea, mi hija duerme hasta las 10 de la mañana, y hasta que ella no se levantara, yo no me levantaba, y en el mes pasado yo dije, no, yo tengo que cortar con esto, es divino, pero yo tengo que cortar con esto, porque no es un hábito saludable, que hago yo, ella a veces no me deja levantarme de la cama, pero eso no es excusa, aprovecho yo, de buscar las personas, que yo quiero prospectar, de buscar a las personas, que yo quiero para mi equipo, de hacer seguimiento, de leerme un libro, mientras ella se termina de despertar, y estoy aprovechando ese tiempo, de planificar ese día, de escribir a mi equipo, entonces, levántense más temprano, a mí me costó al principio, la alarma me sonaba, yo decía, no, ¿qué es esto? me levantaba con dolor de cabeza, el número tres, concéntrate en lo mejor de ti, y delega al resto, lo mejor de ti, todos tenemos virtudes y defectos, pero no te quedes estancada, únicamente en tus defectos, ay, que yo no soy buena para los VIP, entonces, por eso es que yo no voy a poder calificar a Las Vegas, y no sé qué, no, te vas a quedar, enfócate en lo bueno de ti, ok, no soy buena con los VIP, dobla la mentalidad, entonces, fortalece esa área, y ve por los VIPs que tú necesitas, pero, no te enfoques en lo malo, enfócate siempre, siempre en lo bueno, celebra cada mañana, tres logros mínimos del día anterior, a veces nosotros, no nos reconocemos a nosotras mismas, las cosas exitosas que estamos haciendo, o las cosas, los logros que estamos teniendo, y nosotras siempre necesitamos, darnos ánimos a nosotras mismas, antes de irle a dar ánimos a otras personas, entonces, si tú no estás animada a ti misma, si estás deprimida, cómo tú le vas a escribir a tu equipo, equipo, buenos días, feliz día, no, no, entonces, vean en su mañana, cuando se despierten, que las tres cosas mínimas, que ustedes tuvieron el logro el día anterior, y celebrense eso, la número cinco, que es la última, hazte constantemente, estas dos preguntas, y esto es súper importante, lo que hago en este momento, es la mejor manera de usar mi tiempo, ¿esta actividad me acerca a mis objetivos, o me aleja de ellos? Miren, yo siempre me pregunto esto, y a veces yo digo que soy obsesiva, porque a veces estoy viendo una serie, una película con mi esposo, y digo, no, me siento demasiado culpable, o sea, yo puedo estar haciendo otra cosa, yo puedo estar viéndome un entrenamiento, yo puedo estar leyendo sobre el producto, puedo estar haciendo algo, porque entonces tú puedes decirme, ok, pero este negocio, como en una llamada decía Jimena, este negocio te vende calidad de tiempo, libertad de tiempo, pero tú para tener esa libertad de tiempo, necesitas primero sembrar, necesitas primero preparar el terreno, y eso lo vas a hacer desde ahorita, entonces, trata de que el tiempo libre que tú tengas, si tu tiempo es muy limitado, trata de que el tiempo libre que tú tengas, sea un tiempo de calidad, sea un tiempo para educarte, yo siempre les digo a mis chicas, edúquense lo más que puedan, porque eso les va a dar mucha confianza a ustedes, al momento de presentarles el negocio a alguien, cuando ustedes no tienen conocimiento de su negocio, cuando ustedes no tienen conocimiento de su producto, la persona lo huele, y no se les va a venir con ustedes obviamente, entonces, siempre traten de educarse lo más que puedan, para que puedan transmitir esa seguridad a las personas, y sean consistentes siempre, 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 un día que ustedes no posteen en sus redes sociales, es un día que la persona que de pronto la estaba viendo, y pensó en unirse con ustedes, se va a ir con otra persona, o sea, es un día que su negocio literal está cerrado, entonces, si ustedes quieren traer personas a sus equipos, tienen que abrir su negocio todos los días, tienen que abrir la boca todos los días, tienen que hablarle todos los días, yo a veces no puedo entender, cómo tenemos a veces una oferta, tenemos todos estos especiales, y hay personas que no están posteando sobre eso, entonces, nada, el libro, yo lo conseguí en Amazon, me costó como 11 dólares, algo así, y se llama, nuevamente les digo, los cuatro colores de las personalidades para multiniveles, y se los recomiendo, no es nada largo, se los recomiendo en serio, es la segunda vez que yo lo estoy leyendo, y les va a dar muchas herramientas, para ustedes saber cómo ofrecerle el negocio, de acuerdo a la persona con la que ustedes están hablando, siempre traten de conocerla primero, vean su perfil, tómense el tiempo, esto es un trabajo, y esto es un trabajo, y esa es la manera de hacerlo, yo tratando de prospectar a una VIP, antes de escribirle, que no la conocía, y no le mandé un mensaje copiado y pegado, sino que primero vi su perfil, ok, ella es vegana, ella protege los animales, ya yo sabía que yo tengo un producto que ofrecerle a ella, de acuerdo a sus intereses, y la logré, entonces tómense el tiempo de conocer a las personas, a quienes ustedes están prospectando, para que lo hagan de la manera correcta. Amén, así es chicas, que no hay ningún secreto, salsa secreta, receta secreta, es poner el empeño, el trabajo, conocerte tú como persona, conocer tus seguidores, el público, la persona a quien estás tratando, de hablar, y hacer el trabajo todos los días, todos los días, puedes pasar un mes y no reclutas a nadie, y tú sigues todos los días, porque hay alguien que te está mirando, que tú no sabes. Otra cosa que la gente siempre me dice, yo no tengo potenciales, yo le digo, tú no sabes, tú no sabes quién te está mirando, sin decirte nada. A mí me ha pasado muchas veces, que me escriben, estoy lista, y yo, ¿tienes alguna pregunta? No, ya llevo cinco meses mirándote. Ok, aquí está mi link, métete. Entonces, no piensen, que porque no tienen ninguna conversación activa, abierta, al momento, que no hay nadie mirándolos, pensándolos, de pronto alguien vio y no está interesado, pero dice, ay, mira, mi amiga lo necesita, le mandan tu página, alguien que tú ni siquiera sabes que existe. Entonces, todos los días aparezcanse como la market partner de sus sueños que ustedes quieren, y como si tuvieran 50 mil potenciales viéndolas. Entonces, espero que esto les haya ayudado. Voy a parar aquí la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!